Trabajar en misiones comerciales este 2023 para que las pequeñas y medianas empresas de Jalisco puedan exportar sus productos es parte de las principales acciones del presidente de American Chamber, Capítulo Guadalajara, Fernando García de Llano. Transmitir a la industria local lo que se necesita para ser proveedor de ciertos mercados de Estados Unidos, porque no es tan fácil como decir yo quiero vender en Estados Unidos, hay que cumplir con estándares, hay que cumplir con ciertas certificaciones y ese tipo de cosas y entonces nuestra visión es ayudar a que la industria local se pueda integrar en esta gran oportunidad que se presenta. Detalló que es importante que las empresas locales estén capacitadas en comercio exterior. Es muy importante y cada día vemos empresas mexicanas que están más institucionalizadas, es muy importante ser empresas que puedan cumplir siempre con estándares de calidad, con estándares de inocuidad, con estándares de seguridad para poder accesar a ese mercado que es el más grande del mundo. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.